Ahí viene ahora robando la pelota Uruguay, atención, se viene a la contra del equipo celeste, pelota que lo mandan a correr al cepillo ¡Oh! No llegó, le quedó mal la pelota, eh Epofa presionó Uruguay, vuelve a conseguir otra vez la pelota del equipo uruguayo, presionado Maturro, quiere hacer la de Bonal Tres cuartas partes de gacha, ahí está Maturro, le pegó Maturro ¡Palo! ¡Y gol! ¡Gol! ¡En el cepillo! ¡Gol! 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 ¡Gol del cepillo González! ¡Gol del cepillo González cuando hizo la diagonal Maturro! Sacó un remate con la zurda, la tapó la arquera y pegó en el palo Y cuando ya estaba vencido, y cuando ya estaba vencido, señoras y señores Aparecieron varias personas en el área chica para empujar la pelota Y uno de ellos, era el número 10 de Uruguay Era el cepillo González Uruguay 1 Israel 0 Llegó el gol Exactamente, qué buena jugada Pero te digo, lo enfocaron a González Pero el gol es de Duarte Y que sea por insistencia o que no sea nada La presión otra vez Charrua Que se hizo presente Primero, no pudo sustituir efecto porque no llegó a tres cuartos de cancha Sin embargo, salió mal el pase que terminó dejando Creo que era Lemkin a media altura No se dio cuenta nunca El número 20 Ibrahim que la pelota llegaba para él Y lo cierto es que recuperó rápido Tomó la lanza Maturro al lateral izquierdo Que se fue directamente al ataque Remate cruzado casi desde atrás del área grande La pelota que la toca apenas La desvía justamente el arquero Sarfati La pelota se estella en el palo Y en el rebote Llegaban dos defensores del equipo de Israel Pero se impuso Duarte, señoras y señores Pero fue el número 7 el que finalmente le da la victoria parcial al equipo de Uruguay Señoras y señores, por la insistencia de Maturro Pero por el oportunismo de Duarte Uruguay le gana 1-0 a Israel Oscar Ríos grita gol Rudy Timichas grita gol También en la bandera de Bolivia Luana grita que golazo Isaac vamos Uruguay Hansen también dice Come on Israel Anderson Guzmán Vamos Uruguay Así es Marcelo Sosa Vamos Uruguay Marcelo Sosa grita gol Vamos nomás Grite Cristal Carla dice gol Edson dice Rosana Me gusta la gente Así lo quería Gritando el gol El índice más atrás para Israel Mira de reojo el arco Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Le pegó Afuera 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 Por encima del arco De Randall Rodríguez Saque de arco Para Uruguay Exactamente Y se le queman los papeles No entienden la forma de poder Romper ese muro Que ha plantado atrás Uruguay Y que además Lo hace de manera concisa Perfecta Trabajada Para evitar que justamente Le puedan llegar al empate Señoras y señores A falta de 3 minutos Para que termine el partido Yo sigo diciendo Uruguay Si no tiene la mejor Defensa de todo el mundial Pega en el palo Señoras y señores Están faltando 2 minutos No más Llora Duarte Está llorando Duarte En el banco de suplentes El autor del gol de Uruguay Que fue sustituido En esta segunda parte Señoras y señores Pelota de derritis De cabeza La tiene Uruguay La revientan para arriba Para que corra Para que transite el tiempo Le quedan 3 minutos Otra vez 3 minutos Ahí viene de nuevo El balón Para que vaya Están mirando en este momento El guardameta Y termina sacando La defensa Rápidamente de Uruguay Ya por intermedio Finalmente de Bocelli Otra vez le devuelve Atención La contra Es 3 contra 2 3 contra 2 Se viene Uruguay Les tiene el cepillo Corre el cepillo Sobre el lado zurdo Ahí vuelve Como puede Israel Sigue González Sigue González Aguanta contra la línea Zurda Va González Arrinconado contra el córner Busca la falta Se le fue 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 A González Hay lateral Que le va a corresponder Israel Se viene un cambio Para Uruguay Quiere terminar Definitivamente De dormir el partido No quiere darle Más movilidad Se va a retirar García de la cancha Que la saga Número 14 Y crezará Nicolás Siri Para correr Estos últimos metros Para aprovechar Algún contraataque Recién Si quería Uruguay Lo podía liquidar Porque eran 3 atacantes Contra 2 defensores Sin embargo González La amortiguó La amortiguó La fue llevando Contra el costado Y finalmente Consumió segundos Pero perdió la pelota Si señor Ahí festeja Increíble Y festeja La gente Un montón de personas conectadas Más de 1500 personas conectadas En vivo A través de Cábala Fútbolera Si señor Vivimos y disfrutamos El fútbol como nunca A través de la plataforma YouTube A través de Radio San Javier También A través de la 1370 AM Y también vía online Todos en vivo La gente Que dice Que dice en el chat La gente Para ahí Judit Para Unice Para Abel Vamos todavía Fátima Dice súper orgullosa de vos Virrelector Vamos arriba Gracias mi amor Un saludo grande para vos Que estás ahí como siempre Nathan Uruguay no más William Hernández Vamos la Celeste Edgar González Vamos Israel Nathan también Mari también ¿Será que pasa Uruguay O no pasa Uruguay? Señoras y señores Faltan segundos Uruguay se va a meter En la final de la Copa del Mundo Ni más ni menos Se va a jugar el domingo Vamos a cerrar enseguida Nosotros porque se viene El partido de Italia Con Corea del Sur Con nuestros compañeros De Cava la futbolera Un abrazo que muestran De Broly con Duarte Un fenómeno La gente lo aplaudió parado A lo que fue Duarte Y ahora está llorando Porque se están consumiendo Los minutos Uruguay se está metiendo En la final de la Copa del Mundo Increíble 1 a 0 con gol de Duarte Tiempo cumplido Estamos con tiempo cumplido La gente se para en las gradas Intento de Israel Señoras y señores Atención Va Uruguay Va Uruguay Va a sacar Impide Se viene Díaz Pasó Díaz Va a presionar arriba Ahora Omenchenko Foul 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 Contra Díaz Llora Duarte Desconsolado Afuera Uruguay Se está metiendo En la final de la Copa del Mundo Juanma Y qué posibilidad Que acaba otra vez De perder Israel No puede gravitar En los metros finales Y siempre El que te voy a decir Una vez más El mejor de la cancha Fabricio Díaz Que controla Que le da tranquilidad Seguridad Que ralentiza Y señoras y señores Me parece Que se va a consumar El desconsuelo Lo va a ganar Uruguay Señoras y señores Uruguay no más Uruguay no más En la final En la final De la Copa del Mundo Señoras y señores Lloran los jugadores Se terminó el partido Se terminó el partido Con gol de Duarte Uruguay le ganó Israel 1 a 0 Y va a ir a jugar La final El domingo Contra Italia O contra Corea del Sur Lo vamos a ver En un rato no más Uruguay es finalista De la Copa del Mundo Una vez más Va a ir a buscar El primer título En la categoría Señores y señores Festeja a la gente En la tribuna Festeja a Duarte Juanma Para cerrar Una pequeña reseña Y ya nos vamos Con la gente Para Italia Y Corea del Sur Que nos espera Nuestros compañeros Uruguay En la final De la Copa del Mundo Sub-20 Exactamente Lo lucharon Lo trabajaron Fue un partido De ida y vuelta El primer tiempo Fue muy disputado Pero en el segundo tiempo Uruguay mejoró Durante los primeros 30 minutos Llegó al gol De intermedio De ni más ni menos El jugador El jugador que está Desconsolado Llorando justamente Duarte Después del remate Que había sido Por parte de Maturro La atacó El arquero Pegó en el paro En el rebote Llegó Anderson Duarte Para darle la victoria A la clasificación Al equipo Charrua Buscará por primera vez En su historia Un campeonato del mundo En la categoría Sub-20 Señoras y señores Uruguay Clasificó a la final Y ustedes lo vivieron Por Cábala Futbolera Ya nos conectamos Entonces con el partido De Italia y Corea del Sur Gracias a todos Los que están ahí Del otro lado Gracias a la gente De Radio Regional San Javier 13-70 AM A toda la gente Que nos retransmitió También por Cábala Futbolera Señoras y señores Uruguay Está en la final De la Copa del Mundo Va Franco Latuca Y el señor Gonzalo Tarra Señoras y señores Uruguay 1 Israel 0 Lo viviste Por Cábala Futbolera Gracias 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 Emiliano Dornelis Gracias Emiliano Dornelis En los relatos Gracias Juan Boliviero En los comentarios Hacemos el paro Ya con toda La gente unificándose En la transmisión Contigo Señoras y señores Compaño Que tuvo la transmisión De Uruguay Frente a Israel Una histórica transmisión En la cual Uruguay nomás Acaba de dejar afuera Israel Lo mandó al tercer Y cuarto puesto Y jugará el día domingo La final De este mítico mundial Sub-20 Que está cada día Más y más Y más emocionante Señoras y señores Ya la gente Que empieza a arribar Después de la redirección Señores y señores Para todo lo que tiene que ver Con Italia Y con Corea del Sur Partido que se va a venir En instantes Me apresuro un poco Pero en una hora y media Señores y señores De Cava la futbolera Gracias por estar del otro lado Ya la gente Que va Pasándose Entonces de transmisión A Italia y Corea del Sur Agradecimiento gigantesco A toda la gente Que está del otro lado Y bueno Desde ya Me parece que Es importante Estar repasando Lo que ha sido Este mundial Sub-20 Tanto para unos Como para otros Ya sabemos Que Uruguay Que había dejado en el camino A Estados Unidos Que había dejado en el camino A Gambia Que había tenido un grupo Difícil verdaderamente Deberé Gracias.